Solo un campeón enfrenta la adversidad. ¡Llámenle a mi mamá! ¡No, no haré eso! Tranquiliza a las masas. Solo que prefiero dejar a las damas deseando más. Y permanece cuando otros declinan. ¿Esto va a funcionar? Sí. Solo un campeón puede ganar aquí. ¡Espera! Un campeón mundial. Esto va a estar interesante. Drama Total, gira mundial. Estrena el 6 de febrero a las 17.30 solo por Cartoon Network. ¡Soy más listo que el resto de los osos! Yogi tiene la inteligencia. ¡Tenemos a nuestros primeros clientes! Bubu tiene los movimientos. ¡Yogi, espera! ¿Puedo tomar esto? Y este año... ¡Enciéndelo, Bubu! ¡Encerviendo! Es hora de alentar... ¡Vamos a romper la barrera del Big D! ...a los osos. ¡Bubu, checa el manual de seguridad! ¡Es una foto de nosotros gritando! El oso Yogi, la película en 3D, solo en cines. ¡Adiós! ¡Adiós!